Nueva semana de liberaciones de delincuentes peligrosos y entredichos en el sistema judicial alias Elvi. Todo un despliegue de inteligencia militar para capturar a Elvi Zúñiga se fue al tacho. Lo capturaron el 17 de abril por una boleta de 2021. Supuestamente pertenece a los tiguerones ligados a la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas. Pero al día siguiente el juez de Quinin de Luis Ceballos lo dejó libre. Eso le costó al magistrado su suspensión y serias críticas del ministro Zapata y de la policía. Cabecilla de los Águilas. Policías se batieron a bala con delincuentes durante un operativo en el barrio chino del Cantón Yahuachi. Allí capturaron a 11 presuntos integrantes de los Águilas y en la audiencia la jueza Deida Verdesoto dejó libres a cuatro. Entre ellos su cabecilla Darwin Campuzano Macías alias La Mole. Otra vez saltaron Zapata y la policía. Pero en esta ocasión la fiscal de turno no formuló cargos porque en el parte policial no hay rastros de evidencias que los incriminen. Y como estos hay infinidad de casos. Daniel Salcedo. Señalado por actos de corrupción en hospitales públicos durante la pandemia fue liberado por el juez de Paján Simón García en diciembre de 2022. Pese a tener dos sentencias condenatorias y el juez de Quevedo Carlos Bowen ordenó que le devuelvan un auto y cinco cuentas bancarias. Ambos jueces están suspendidos. Junior Roldán. El cabecilla de los choneros y líder de los Águilas entra y sale de la cárcel como de la sala de su casa. En diciembre de 2022 el juez de Guayaquil Jorge Aldaz le concedió la prelibertad. Pero ese mismo día lo capturaron y procesaron por tráfico de armas. Finalmente fiscalía y policía no pudieron demostrar el ilícito y la jueza Lilian Ponce lo dejó en libertad con grillete. Meses después se lo quitó y ahora es otro prófugo de la justicia. Alias Gordo Luis. Luis Arboleda Cabecilla de los Lobos ha ingresado a la cárcel las mismas veces que ha sido liberado. Lo recapturaron en diciembre de 2022 pero el juez Vicente Oña lo soltó con medidas sustitutivas. Lo volvieron a acoger en marzo y esta vez lo liberó el juez de Flavio Alfaro, Bayron Orejuela. Al Gordo Luis lo señala por el sicariato del director de la cárcel del Inca y hasta tráfico de drogas. La indignación colmó al presidente Lazo quien dedicó 11 minutos de cadena nacional para hablar de los malos jueces. Ustedes tienen derecho de saber quiénes son esos malos jueces que liberan delincuentes. Esto por citar unos ejemplos. Entonces, ¿de quién es finalmente la culpa?